Canal Vargas Alabanzas, desde León. Quiero escuchar tu voz en medio de la noche y no soltarte hasta que tú me bendigas. Quiero saber el camino que has preparado, tu propósito en mi vida. Y aunque me duela, y aunque me cueste, yo paso por donde digas. Yo quiero ser de ti, yo quiero ser de ti. Trátame maestro, conforme a tu voluntad, cámbiame por fuera y por dentro. Ven y abraza con tus brazos, saca el oro, quita el desperfecto. Ayúdame, ayúdame. Y quiero escuchar tu voz en medio de la noche y no soltarte hasta que tú me bendigas. Quiero saber el camino que has preparado, tu propósito en mi vida. Y aunque me duela, y aunque me cueste, yo paso por donde digas. Yo quiero escuchar tu voz en medio de la noche y no soltarte hasta que tú me bendigas. Yo quiero ser de ti, yo quiero ser de ti. Y trátame maestro, compárenme a tu voluntad, cámbiame por fuera y por dentro. Ven y abraza con tus brazos, saca el oro, quita el desperfecto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Pues yo me llamo Nayara, soy de la iglesia de la Calcada de Gijón y pertenezco al minicoro. Espero que con esta alabanza les pueda hacer bien. Y es en su sonrisa donde no me pierdo, y es entre sus manos donde cojo el sueño, eterna primavera. Ya no hay más invierno, y nadie temo al frío, porque abrigo tengo. Consuelos sin distancia, medicamento vivo. Sana corazones, que están malheridos, y ven y abrázame el alma donde nadie llega, donde el mundo no se hacía y solo tus manos llegan. Y abrázame despacio, y tarda en soltarme, que solo entre tus brazos podrá menguar mi carne. Y abrázame, y abrázame papá, que quiero oír tu voz. Y abrázame papá, que quiero oír tu voz. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Camina sobre el agua, es el Rey de Reyes, Señor de señores, su sangre libera a los pecadores, es humilde y malso igual que un cordero, más puro que el agua, es tierno que un beso, es el mismo Dios que se ha hecho hombre, mira siendo rico por ti y siendo pobre, se ha humillado a sí mismo y ante la muerte va, y si tú la creas la Y la eterna te dará ¿Quién es este que en el monte le escuché tan mal sermón, que si no me ha prendido el pecho, se me sale el corazón? ¿Quién es este tan humano, que por su amigo lloró? Tan divino hacia la muerte, con su mano le venció, pues tan solo con la palabra, Lázaro resucitó Es el Rey de Reyes, Señor de señores, su sangre libera a los pecadores, es humilde y malso igual que un cordero, más puro que el agua, más tierno que un beso, es el mismo Dios que se ha hecho hombre, mira siendo rico por ti y siendo pobre, se ha humillado a ti mismo y hacia la muerte va Pero si tú la aceptas, la eterna te hará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!